En el horario, solamente tenemos un miembro, por el horario, al contribuir a dirigir el entusiasmo de la cobertura con las letras y las ideas hispánicas, hacen labor útil, y digna de todo incómodo, que no solo les honra, sino que con orgullo a enaltecer toda su vida profesional. Entonces, please come for me. Ahora que venga nuestro miembro honorario, don Simón G. Möller, el vicerector de St. John's University, y a Nicolás, y a todos. Gracias. Aplausos. 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 Gracias. Que junto con este certificado que le presento, esta llavecita y esta vela simbolizan su ingreso en esta sociedad. Ahora tenga la bondad de firmar el registro y tomar asiento durante la siguiente iniciación. Gracias. 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 Quisiera proponerles una lectura coral. Las personas que lo deseen tomen una copia de La Realidad, un periódico que presenta noticias reciente de la mujer. Quienes lo deseen, lean un accapite en voz alta de la sección titulada La situación de las mujeres y las niñas en el mundo actual Por cada lectura voy a derramar una gota de sangre Sangre menstrual, sangre de cuerpo Sangre de mente Sangre de alma, sangre, sangre And les voy aURts Mandemos la mente Venir con una Contra Andres Irobas Oro Irobas 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 Gracias. Una de cada cinco mujeres será víctima de violación o tentativa de violación en su vida. Los datos muestran que al menos una de cada tres mujeres ha sobrevivido alguna forma de violencia basada en el género, muy frecuentemente por parte de alguien de su propia familia. En los Estados Unidos, una mujer es abusada por lo general por su marido o compañero, cada 15 segundos y violada cada 90 segundos. Ciento dos países no tienen provisiones específicas legales contra la violencia doméstica. En al menos 53 países, la violación matrimonial no es una ofensa perseguida por la ley. Entre 500.000 y 2.000 millones de personas, la mayoría de ellas mujeres y niños, se trafican cada año en circunstancias que incluyen prostitución, trabajo forzado, esclavitud o servidumbre. Son los 93 países tienen provisiones legislativas que prohíben el tráfico de seres humanos. La mutilación genital y femenina afecta a 130 millones de niñas y mujeres de todo el mundo y pone en riesgo a 2 millones cada año. Explotación sexual y tráfico de mujeres y niñas. En la actualidad, hay aproximadamente 27 millones de esclavos, más que en cualquier otro momento de la historia y el 56% son mujeres. El precio medio del tráfico de un ser humano se halla en un bajo histórico de 90 dólares, lo que significa que es a veces más rentable para los tráficantes dejar morir a sus víctimas que proveerles de condiciones adecuadas y asistencia médica. La esclavitud es una industria internacional, es un aumento y provechoso. Se estima que el tráfico en los Estados Unidos produce 9 mil millones de dólares al año. En el mundo entero, el tráfico de mujeres con objetivos comerciales sexuales genera 6 mil millones de dólares netos anuales. En los Estados Unidos, el 70% de todas las presupuestos, los manejas, los chenetas, ya se quedan por la mayor parte de enero. Y se estima que el 70% de las manejas se experimentan múltiples de las nacionalidades, algunas medidas de la sanación. En los Estados Unidos, el 70% de toda la prostitución lo manejan los proxenetas, que se quedan con la mayor parte del dinero. Y se estima que el 70% de las prostitutas experimentan múltiples violaciones de la sanación, algunas de ellas semanalmente. La era típica de entrada de la próxima prostitución es de 13 o 14 años, y casi el 33% de las mujeres comienzan mojadas por miedo de su propia familia buena. Según algunos estimados, hay al menos 300 mil niños prostituidos, mientras otros consideran que las cifras pueden... ...donde... 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 ...del fubis... ...y de los senos... ...y de la santa mujer... ...crezca... ...mujer... ...amén... ...amén... ...muchas gracias... ...de nuevo... ...muchas gracias... ...de nuevo... ...cuando la doctora Casario me pidió que leyera en la ceremonia de iniciación, acepté sin condiciones. Pero los días fueron pasando y el poema no cobraba forma... ...y los tiempos se reducen... ...y los due dates... ...and the finals... ...and the rain... ...and the rain... ...and the rain... ...hasta que decidí comprimir todo en un solo texto... ...un largo texto... ...sin rimas... ...no sería poesía lírica... ...pero sí sería un extracto de similes... ...metáforas... ...y locuciones épicas... ...todas bordadas por el hilo de la nostalgia... ...y el anhelo... ...hablo sobre aquel confuso sentimiento que sucede... ...cuando estamos a punto de embarcarnos... ...y nos queremos alejar del lugar... ...y no nos queremos ir tampoco... ...este es mi último semestre en St. John's... ...this is my final semestre en St. John's... ...ahora... ...ya entramos en confianza... ...y seré franco... ...y confesaré un secreto... ...esta lectura... ...también es... ...my final paper... ...para la clase de literatura y nostalgia con el Dr. Mitra... ...cuántas memorias me llevo en la mochila... ...y cuántas más en mis cuadernos... ...y cuántas más en el alma... ...las escaleras hacia el tercer piso... ...la cafetería de Law School... ...la espera del elevador... ...en St. John's Hall... ...y me llevo la promesa de algún día... ...trabajar en los manuscritos del antiguo español... ...que llegó a América... ...y me llevo en el bolsillo... ...la copia del libro del buen amor... ...del arcipriés de Ita... ...y la tragicomedia de Calixto y Melivea... ...de Fernando de Rojas... ...y un incógnito... ...e incógnito... ...cargaré un póster autografiado... ...del arcipriés de Talavera... ...gracias Dr. Toscano... ...y repito... ...aunque no me crean... ...la literatura del exilio... ...sí existe... ...¿cómo negarla... ...si nosotros somos parte constituyente de la misma? ...seamos sinceros... ...jamás olvidaremos a Rosa Chacer... ...y a los lazos indesolubles... ...recordaremos lo indesoluble del asunto... ...lo que jala y empuja... ...lo que atrae y rechaza... ...y cómo olvidar las charlas... ...sobre la revolución mexicana... ...y cómo un pueblo se dejó llevar... ...en el huracán de la historia... ...a mi querido José... ...y cómo no recordar que Fidel Castro... ...no es tan malo jugando el fútbol... ...les cuento un poco de mi historia... ...y los hago parte de mi pasado... ...y automáticamente... ...por efecto de magia del lenguaje... ...los convierto en parte de mi futuro... ...llegué a St. John's por casualidad... ...y llegué tarde... ...como todo van estudiando... ...llegué justo a tiempo... ...para compartir con la generación... ...que se graduaba en mayo del 2014... ...recuerdo a Hortensia... ...a Wendy... ...a Miguel... ...recuerdo que me sentía lejano y extraño... ...y que me costó ser parte de aquel grupo... ...las clases las decidían ellos... ...sus comentarios eran finales... ...y teníamos... ...la usanza en sus manos... ...pasó el tiempo... ...y ellos se graduaron... ...y quedó mi generación... ...con Mercedes de las Gracias... ...Törner... ...y con Moniquita... ...la preciosa... ...formamos los tres mosqueteros... ...y Osvaldo... ...y Patricia... ...y Bonnie... ...y Diana... ...y Olivia... ...y... 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 ...recuerdo con los alquia... ...el grupo que formamos... ...y que a pesar de las clases... ...y el frío y el invierno... ...que nos tocó vivir... ...disfrutamos cada miércoles... ...de cinco a siete... ...recuerdo con cándida malicia... ...y con inmensas ganas... ...de volver a vivir... ...las clases sobre la entrevista... ...con la doctora Gazaria... ...como disfrutamos... ...a Chica y Vicioso... ...como se nos fue revelada... ...la otra dimensión... ...de doctor Mitre... ...como descubrimos... ...otras profundidades... ...de nosotros mismos... ...como alargamos... ...el examen final... ...¿recuerdas Patricia? ...como no queríamos... ...regresar a casa esa noche... ...el examen... ...se había hecho entre amigos... ...y no entre classmates... ...y de repente... ...de un zarpazo... ...mi generación se graduó... ...y me quedé solo... ...trabajando en el basement... ...con yo... ...citarlos a ustedes... ...que he compartido clases... ...con ustedes... ...que se quedarán... ...y disfrutarán... ...que renegarán... ...y conocerán... ...porque el tiempo... ...es tiempo... ...y el tiempo ahorca... ...cito a Nicanor Parra... ...a correrme... ...dediqué hasta la tarde... ...la solitaria calle... ...de mi aldea... ...acompañado por el buen... ...crepúsculo... ...que es el único amigo... ...que me queda... ...en de la cita... ...para mí es tiempo... ...de hacer las maletas... ...que rezaron a pregar... ...al tiempo... ...y empezar a bautizar... ...lo que viene en el camino... ...cito a Constantino Cadáfis... ...cuando emprendas... ...tu viaje a Ítaca... ...pide que el camino sea largo... ...lleno de aventuras... ...lleno de experiencias... ...José... ...Joy... ...Andy... ...gracias... ...debimos tener... ...unas cuantas más... ...after hours... ...clases de poesía... ...maestros... ...muchas gracias... ...por sembrar las semillas... ...del conocimiento... ...y la imaginación... ...ahora es mi turno... ...dejarlas florecer... ...y aunque melancólico... ...termino este... ...final paper... ...con un verso... ...de Fina García Núñez... ...siempre me quedará... ...la esperanza... ...de volvernos a verlo... ...cito... ...uno vuelve a subir... ...las escaleras... ...de su casa perdida... ...ya no llevan a ningún sitio... ...alguien nos llama... ...con una voz... ...querida... ...familiar... ...gracias... ...el show... ...belo de algo muy importante... ...he forgot... ...something... ...very important... ...we both were born... ...on October 3rd... ...he forgot... ...he forgot... ...he forgot... ... Gracias.